Cuba, la tierra que me llama, vamos a andar en la Habana sana, te pites mi suelevado, bitch. Estamos en el kilómetro cero de la isla, donde inicia la carretera central, donde la Habana colonial se hizo siglo XX. Yo soy Ana Álvarez Guerrero y estoy felizmente acompañada por Ciro Bianchi. Ciro, ¿qué tiene el Capitolio, además de su monumentalidad, que no podemos dejar de visitarlo? Bueno, es un palacio de palacios. Es un lugar que no solamente es la cosa monumental, como tú dices, tiene también la cantidad de obras de arte que adhesora, que son muy importantes. Siempre hablamos de la virtud del pueblo y el esfuerzo del trabajo, y de esta toda la República, pero hay muchas otras zonas. Aquí muy cerca también confluyen varios lugares emblemáticos de La Habana, está el Gran Teatro de La Habana, el Parque de la Fraternidad Americana, el Parque Central. ¿Cómo fue este proceso orgánico de surgimiento de puntos claves, también en distintos puntos de la historia? Este paseo, que ha tenido muchos nombres, era el paseo de extramuros. Se hizo al mismo tiempo que la Alameda de Paula, en 1772, por el Marqués de la Torre, que fue un gobernador general, que fue nuestro primer urbanista. Y entonces aquí, el Prado fue mejorándose y mejorándose, a medida que cambiaban los gobernadores, se fue haciendo más suntuoso. Indudablemente, quien le dio el toque así que tiene, fue Machado, su ministro de Obras Públicas, Carlos Miguel de Cepeda, que puso los leones, se cambió la vegetación del Prado, se cambió, en fin, se hizo todo lo que se hizo. Y a partir de aquí, la vida empezó a confluir en este lugar. Bueno, no podemos olvidar el Gran Teatro de La Habana, que es una obra emblemática, es una obra de 1834, 38, 38, que ahora tiene el nombre honroso de Alicia Alonso. ¿Cuánto hay de icónico también en estas calles que tenemos bien cerca, como San Rafael, Galeano, Reyes? Bueno, San Rafael fue una calle muy llamativa. Date cuenta que San Rafael era famoso en el mundo entero por sus aceras, que ya no existen. El diseño de las aceras, el color de las aceras, llamó mucho la atención a todo, a todo, a todo, se conocía en el mundo entero. Hay otras calles, también Galeano, la confluencia de Galeano y San Rafael, en la esquina del pecado, le decían así. Bueno, porque no se sabe bien, Robreño y Hernández Capote decían que la esquina del pecado no era Galeano, San Rafael, sino Nectuno y Galeano. Ciro, ¿qué escritores serían los indispensables para leer La Habana? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo recomendaría en primer término las ciudades de Puerto Carrero. Tú ves, en la ciudad de Puerto Carrero hay una atmósfera de una Habana palera, chismosa, que habla de acera a acera, de balcón a balcón, y se ve muy bien en la pintura de Puerto Carrero. Ahora, ya para hablar de La Habana, no se puede dejar de mencionar, por ejemplo, un libro como La Ciudad de las Columnas, de Alejo Campetier. No se puede dejar de mencionar, por ejemplo, los primeros capítulos de Paradiso, los primeros cinco capítulos de Paradiso, que es la cosa cubana, de la vida cubana, de la familia cubana. Yo te recomendaría también a Cabrera Infante, Tres Tistes Tigres, que me parece que es todo el mundo de la rampa, Infante, Cabrera Las Vegas, que Cabrera Infante es insustituible. Él mencionaría también a Padura, La Nebrina de la Ayer, me parece una novela muy característica, y Pedro Juan Gutiérrez con la trilogía social de La Habana. Como se pone La Habana, de la noche a la mañana, la farándula te llama, si te llama.